Estamos con la exposición de trabajos prácticos de la escuela técnica y bueno, es una actividad en la que mostramos la mayoría de los trabajos que los alumnos vienen realizando durante este ciclo lectivo. Por ejemplo. Mirá, tenemos trabajos de primero a tercer año que son del ciclo básico, la mayoría son en madera o trabajos manuales sobre hierro, así que tenés maquetas, por ejemplo, como grúas hidráulicas donde los chicos aplican diversos conocimientos que fueron adquiriendo. En el área de procedimientos técnicos, manual sobre hierro, hay martillos de pena, todo trabajo manual, contaminaciones lo más exacta posible. Y después en el ciclo superior tenemos algunos trabajos un poquito más interesantes en los que los chicos ya aplican conocimientos científicos tecnológicos más amplios en donde ven la parte de automatización eléctrica, electroneumática, neumática. Así que bueno, más o menos es un poco de todo eso. ¿Cuánto es la especialización de la Tecnicatura en Electromecánica hoy? ¿Cuántos años? La escuela técnica dura 7 años a partir del nuevo plan de estudios. ¿El ciclo superior es del cuarto año en adelante? El ciclo superior a partir del cuarto año en donde ellos ya eligen carrera por construcciones o electromecánica. A partir de ahí los chicos ya se abocan pura y exclusivamente a esos trabajos. Y en séptimo, tienen un poquito más de exigencia porque tienen las prácticas profesionalizantes en donde realizan diversas prácticas en empresas. ¿Cuál es de alguna manera la salida laboral inmediata que tiene la Tecnicatura justamente en Electromecánica, que es una de las especialidades técnicas más antiguas? Exacto. Nosotros los formamos a los chicos para que se inserten en el campo laboral en lo que es cualquier tipo de industria y el abanico que exige hoy el mercado, nosotros tenemos que tratar de que ellos tengan un transcurso dentro de nuestra escuela en el cual puedan haber visto cada uno de esos temas del abanico para que se sientan capacitados el día de mañana y poder insertarse en el mercado laboral con una exigencia y eficacia que nosotros logramos en cada uno de ellos. ¿Tienen todos los elementos técnicos en la escuela para poder trabajar? En algunos casos tratamos de que lo poco que haya, exprimirlo al máximo, optimizar todos los recursos y bueno, siempre estamos tratando de traer nuevas cosas a través de diversos planes que nos ofrece el Estado y el INET, pero bueno, dentro de lo poco o mucho que nosotros tenemos estamos muy contentos con nuestra escuela porque los chicos cada año pueden ver que el esfuerzo y el trabajo que logran acá se logra y es algo que a nivel provincial ellos están bastante bien nivelados.